La verdad que muy contentos, muy contentos y con una emoción muy grande. Empezamos hace tres años a hacer el primer... Bueno, este es el tercer reconocimiento, en realidad no son tres años porque tratamos de agrupar una serie determinada de jubilados y hacemos ahí el festejo. Y la verdad que muy contentos, muy emocionados de escuchar no solamente las palabras de los compañeros docentes y no docentes, sino también de todo el desarrollo del festejo. Realmente fue muy emocionante y muy gratificante. Y bueno, esto forma parte de la política que venimos desarrollando hace unos años que consideramos que los trabajadores una vez que se jubilan y se retiran de la facultad no tienen por qué alejarse, tenemos que tratar de hacer que el jubilado vuelva por algún motivo, este es uno, los festejos. Lo mismo que es la política que estamos desarrollando también con los graduados, tratar de arrimar el graduado de la facultad. Entonces estamos muy contentos realmente con el acto de hoy.